Un debut más que soñado, en un torneo donde hubo grandes contrincantes, donde fue mi abuelo como anfitrión diríamos, como mi viejo como entrenador, así que para mí un golazo. ¿Cómo? Para arrancar esta carrera que es el fisiculturismo de Memphis. Contame, ¿cómo llegás a ser campeón absoluto? Vos participaste en la categoría Memphis, ganaste tu categoría y después te enfrentaste al resto de los competidores. Así es, me anoté, vendría a ser como en dos categorías, debutante, que fue como mi primera experiencia, que la gané ampliamente, muy fácil, después entré en la categoría general, Memphis, yo soy talla media, también gané, salí primero, hubo oponentes ya con experiencia, que venían de sudamericanos, que eran ya campeones argentinos. Bueno, gané mi talla media y después hice, se llama una competencia tipo overall, donde van el ganador de la talla baja, media, que vendría a ser yo, talla alta y máster, que vendría a ser más de 40 años. Y en esa categoría overall también la gané. ¿Vivas con estas expectativas de lograr este resultado? ¿Te sorprendió un poco? ¿Lo esperabas? Me preparé como para eso, viste, todos se preparan como para llegar a lo mejor, pero no, la verdad que no, no me lo esperaba, así que fue soñado. ¿Y fue tu primera experiencia? ¿Por qué te decidiste por el físico-culturismo? ¿Ya lo habías hecho anteriormente? Siempre practiqué musculación, siempre estuve alrededor de mi abuelo, de mis viejos, que fueron competidores de culturistas, estuve en el gimnasio, dando clase acá y como era algo de todos los días, la musculación, bueno, me decidí en competir. Y decime el entrenamiento, ¿cómo es? ¿Cuánto tiempo llevas en el gimnasio? Me imagino que esto requiere un cuidado muy especial del cuerpo, una alimentación totalmente distinta también. Así es, va todo de la mano, tanto alimentación, entrenamiento, descanso y dedicación, que a muchos les falta, por ahí no la tienen o se aburren. Es un deporte complicado, que lleva mucha paciencia. Yo vengo entrenando ya hace varios años, pero en que decidí competir, habría sido hace dos meses. Que le digo a mi viejo, tengo ganas de competir, a despedir el año, una competencia me gustaría, bueno, listo, una apuesta a punto de un mes y vamos nomás. ¡Gracias!